Porque tal y soltera está de moda, por eso ya no se enamora Tal y soltera está de moda, por eso no... La de la huerta, bonito Le llamo requer Andamos perdidas Perdidas, perdidas, perdidas Te lo manco lo que yo Te lo manco Te lo manco Te lo manco